Qué bien que tocó para Wilches, se mueve por la izquierda Luna, lo perseguía Videla, no puede correr, mirá lo que hizo Wilches, es un golazo, aquí está Wilches, golazo, gol, sí, 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 de Tigres, qué golazo, golazo de Tigres, qué gol que hizo Wilches, Tigres lo golea, Racing le gana 3 a 0. Magnífica definición de zurda de Wilches, pie abierto, delira victoria con esta definición impecable de Wilches, abastecedor en el primer tiempo.